Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Hoy te explico, hoy te explico, hoy te explico Hoy te explico, hoy te explico, hoy te explico Hoy te explico, hoy te explico, hoy te explico, hoy te explico Gracias por ver el video.